Y bien, para el auditorio del 88.9 Uninoticias, tengo el gusto de saludar vía telefónica a la señora Emilia Kovac, que por supuesto se ha preocupado por traer un espectáculo de primera caridad aquí a la capital del estado. Estoy hablando de los niños virtuosos del Cáucaso. Señora Emilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy, muy contenta y feliz poder venir a Xalapa. Estamos en gira con los niños ya tres semanas y con muchísimo éxito en todos lados. La gente aplaudiendo de pie, no nos quieren dejar salir de escenario, tomando fotos, autógrafos. Realmente es un grupo maravilloso y espectacular. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar, señora Emilia, este próximo viernes 25 de julio en la Sala Emilio Carvallido Teatro del Estado aquí en Xalapa? Sí, sí, vamos a disfrutar un espectáculo maravilloso. Son 40 niños en escena. Son niños de 10 y 14 años, muy, muy grandes profesionales, porque son considerados como el grupo de niños único del mundo, con las salidas de giras por 43 países del mundo. Está un grupo seleccionado de los 300 niños que componen el ballet. Aquí vamos a tener los 40 más talentosos, niños prodigiosos, los cantantes increíbles. Pues yo pienso que vale la pena, estoy convencida, que vale la pena que todos llegan a verlos. Por supuesto, señora Emilia, y disfrutar de la música en vivo de 40 artistas en escena, y bueno, admirados también por sus trucos acrobáticos. A la gente que le gusta en general el arte de la danza, que desea unirse a la verdadera fiesta del baile, pues le vamos a aconsejar que no se pierda este espectáculo de los niños virtuosos del Cáucaso, ¿no es así? Sí, exactamente así es, y mucha gente no sabe que la danza y canto y todo lo de danza tradicional de georgiana es considerada como patrimonio cultural de humanidad. Van a ver unas danzas muy difíciles, que los niños las ejecutan con tanta facilidad, con tanta energía, entusiasmo, que uno hasta se le pone piel chinita. Todo el mundo me dice, señora, ¿cómo es posible que los niños puedan lograr así? Yo digo, con perseverancia, disciplina y con talento, por supuesto. Por supuesto que sí estamos de acuerdo, 20 bailes completamente diferentes, este concierto que por supuesto está acompañado por el canto polifónico, en fin, es apto para toda la familia, señora Emilia, y bueno, pues la invitamos a que nos recuerde que tenemos una cita el próximo viernes 25 de julio. Sí, por supuesto, y de parte de los niños virtuosos del Cáucaso, una cordial invitación, les gusta que participen también niños, niños de Jalapa, por favor, tenemos una promoción que hay que aprovechar, son dos por uno, por comprar un boleto van dos personas, es muy buena la oportunidad y los niños van a estar felices de ver a la gente de Jalapa. Así es, señora Emilia Kovac, pues muchísimas gracias por considerar a la capital del estado con este espectáculo de primera calidad y bueno, pues por ahí estaremos el próximo viernes 25 de julio en la sala Emilio Carvallido, Teatro del Estado, en única función a las siete y media de la noche. Muchas felicidades por estos espectáculos, señora Emilia, este es su casa y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias, muchas gracias, nos vemos en Jalapa. Muchas gracias a usted, muy buena tarde, maestra Emilia Kovac, que además, bueno, lo invitamos, recuerde, es única función siete y media de la noche, viernes 25 de julio en el Teatro del Estado, no se lo pierda, este espectáculo de los niños virtuosos del Cáucaso, con grandes coreografías infantiles, canto, baile y muchas cosas que a usted le van a sorprender. Continuamos con más aquí en Uninoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!